Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y antes de que nadie diga nada, hoy es mi cumpleaños. Sí, es mi jodido cumpleaños. Cumplo una cierta edad, que no os voy a decir porque no tengo ganas. Es una edad entre los 20 y los 30 y con eso ya tenéis suficiente información. Podéis llamarme viejo, joven o gilipollas, lo que más os guste. En cualquier caso, si me queréis hacer un buen regalo de cumpleaños, no os calentéis la cabeza. Dadle a me gusta. Y si tú, Isaac, quieres hacerme un buen regalo, dame un objeto que no tengo ni puta idea de qué hace. ¿Qué es esto? Holy Mantle, Holy Shield. ¿Y esto qué coño haces? Puedes saber, nos protege de un impacto. ¿O qué es lo que va a hacer? No lo sé. No lo sé. En todo caso, antes de empezar a jugar me he hecho una partidaca de estas que son dignas de mención, dignas de haber grabado, pero que no he grabado. Era en mi partida secundaria, en esa otra ranura de guardado que tengo. Y básicamente la cuestión es que he conseguido una cantidad exageradísima de daño y me he pasado el juego hasta el corazón de mamá, porque no me ha salido la habitación de bajar a Seol. Me he pasado el juego en 25 minutos, me parece una pasada. Y bueno, lo malo es que he llegado a mamá en el minuto 21, así que no, no me ha salido esa habitación de la que tanto me habéis hablado, en la que hay múltiples jefes, y no he roto la caca porque te pone a tope de vida cuando la rompes. O sea, comprobé que esas mierdas son maravillosas. Son de las pocas cacas que nos gustan, ya sabes, es que no te importaría darle un lametón porque sabes que vas a ver a vida. Nunca mejor dicho, insisto, te cura a tope, te pone hasta el culo de salud. Y ahora vamos a coger esto, y bueno, la cuestión ahora sería... ¡Ay, otra caca buena! De estas así deliciosas, una caca de oro, madre mía. Y encima con Counterfeit Penny, pues de vicio. De vicio empezamos bien, mucho mejor que en la anterior partida, en la que, bueno, básicamente me han dado por el orto en numerosas ocasiones, y no me ha gustado la partida. Y aunque me dije que subiría cada vídeo, dado que es mi cumpleaños... Mira, sí, me ha protegido de un impacto. Dado que es mi cumpleaños, subir una partida en la que muero me parece un poquito... ¡Feo! ¿Para qué negarlo? Quiero subir una partida como mínimo que sea... Interesante, que llegue lejos, no que muera a la mínima. A ver qué hay ahí. Si hubiera estado la habitación secreta hubiera sido dulicioso, pero no ha sido el caso. ¿Podremos entrar gratis aquí? ¿No nos protege una vez? ¡Vamos a cogerlo! Vamos a cogerlo. Si nos sale de buenas a primeras es un buen objeto, ya lo sabéis. Y más si luego nos sale, yo qué sé... El pacto este, coño... La cabra esta del sacrificio, que hace que salga casi siempre una habitación de Satán. Si nos saliera eso ya... ¡Buf! Ya está, ya le he jodido. No tendría que haberlo cogido. Ya, mal. Porque estos cabrones son complicadetes. Hay quienes dicen que son más difíciles incluso que la mierda. Pero, no sé. Están ahí, ahí. Como son dos, creo que cargan un poquito menos que la mierda, ¿no? Porque como solo hacen una carga y la carga no es ni de lejos tan rápida, pues yo creo que son casi incluso más asequibles. Además de que es más fácil desviarles al dispararles. Cuando están cargándote, los puedes desviar. El tener el escudo también nos ayudará bastante. Así que podemos incluso permitirnos el recibir un golpe. Aún así voy a preferir que no me lo den. Aunque ahí casi me lo llevo. Pero no ha sido el caso. Por cierto, por cierto, por cierto. Para aquellos que solo estéis atentos a The Vendigo Faisa, os anuncio. Hay dos nuevas series en el canal. No me olvido de Warcraft, aunque pueda parecer que sí a veces. Las dos nuevas series son Kingdom Hearts 2 Final Mix. Que, bueno, pues viene de la edición esta nueva remix. 2.5 penes gigantes en vinagre. Final Mix, Kingdom Hearts 2. Y por otro lado tenéis Ghost of War, Ghost of Esparta. Dos juegos de PS3. Hacía siglos que no grababa de la PS3. Pero por suerte son dos juegos que están adaptados para poder jugar a 1080. Así que las series están en 1080. No así 60 FPS. Pero son dos series macanudas en 1080. Os invito a que le echéis un vistazo. Si no conocéis los juegos. Y si los conocéis también. Qué diablos. Son buenos juegos. Vale, ¿qué tenemos? No tenemos nada, así que nos vamos. Vaya mierda, tío. Si nos hubiera salido el pacto con Satán, lo hubiéramos partido. Pero no ha sido el caso. No ha sido el caso. No podemos entrar ahí. Sí que podemos entrar aquí. Coño, ¿qué? ¡Eh! ¿Y dónde estaba mi protección? Me lo das ahora. ¿De qué? Bueno, oye. Más vale ahora que no nunca, ¿sabes? Encima teniendo nueve vidas. Pues yo creo. Me atrevería a decir que ya hemos ganado. Francamente. Si lo hacemos bien. Ya hemos ganado, insisto. Ya sabéis que la cabra esta. Como bien he dicho hace relativamente poco rato. Va a hacer que casi siempre salga una habitación de pacto con Satán. Al final de cada nivel. Y como además tenemos las nueve vidas. Vamos a poder hacer muchísimos pactos. Así que... Es probable que salgamos con mucho poderío de aquí. Venga, hombre. Vete a la mierda. Puto pico de Minecraft. No chat. Sé ese de mierda. Me lo llevo porque no tengo nada más. Pero es un objeto asqueroso. No me gusta nada. Bueno, a ver. Puede ser... Puede ser que nos venga bien, ¿no? Utilizas... Haces un agujero en la pared a lo mejor. Casualidad, ¿no? Porque puede ser que justo al otro lo esté en la habitación secreta. Pero... Si no, a mí personalmente me parece un objeto muy, muy malo, ¿eh? De verdad. De verdad os lo digo. Muy malo. No sé. Es que no le encuentro utilidad. Si al menos se recargara con el tiempo o algo así. No sé. Pero... Como solo tiene un uso. Y encima es cada tres habitaciones. Es una mierda asquerosa. No me gusta. No me gusta nada. Pero a falta de pan... Buenas son tortas. Vale. Bombita por aquí. Vamos a entrar primero por acá. Y a ver qué nos hagamos. Lo malo es que no podemos donar mucho... Mucha chicha. Así que, bueno. Pues vamos a echarle aquí cuatro monedicas. A ver qué nos dan. Y no sé. Igual nos dan otro par de orbitales así. Chachipirulis. Nos dan 99 monedacas. Y nos vamos a la tienda de fiesta. O no me dan ni las gracias si me voy de aquí con el rabo entre las piernas. Joder, colega. Bueno. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Y como tenemos el counterfeit penny, pues hasta nos sale rentable que nos den dos monedas. Venga. Un poquito más. Menos mal que no es una mosca de las que hacen daño. Porque me podría haber salido muy caro el acercarme tan rápido. Vamos. Ah. Por ahí ya no pasas, hijo de puta. Tengo que reventar esta máquina, pero creo que la voy a intentar guardar. Vamos a ver. Vamos a utilizar aquí el... No chaxe. Perfecto. Con cuidado. De vicio. Vamos a reventar estas cabecitas. Nos pueden dar dinerito, además de enemigos. Hijo de... Más que hijo de puta, es tonto. Porque no tenía que haber disparado tan rápidamente. De hecho, ¿qué coño? Lo que tendría que haber hecho es matar a las arañas y luego ya lanzarme a poner la bomba. Maldito idiota. Vale, venga. Dos moneditas. Sí, podría ir a gastarlas, pero no lo voy a hacer. Vamos a intentar ahorrar un poquito. Y a ver si podemos entrar en la tienda. De hecho, es que no tenía que haber entrado en el arcade. No sé. Con tan poca vida y tan poco dinero. No sé qué esperaba hacer. Venga, vamos a ver si encontramos rápidamente... La habitación de premio... ¿Hemos entrado ya? Sí. ¿Qué había dentro? Me acuerdo, ¿eh? ¿Qué había? Ah, sí. Ya me acuerdo. Ya. Ah, mira esto. Mira esto, por Dios. Venga, hemos llegado a cogerlo. Nos viene bien, ¿eh? Porque con medio corazón no sé hasta dónde íbamos a llegar. Bueno, técnicamente tenemos un corazón entero. Si consideramos el escudo como un corazón. Y nos sale monstruo topeado. Lo digo porque como nos va a proteger de un impacto, casi se puede considerar como una vida extra. No sé si nos protegerá de todo tipo de daño. Pero sería muy útil. Y si lo combinamos además con la máscara... Hostias, es un objeto mayúsculo, ¿eh? Con la máscara esta que también nos protege de impactos, pero que solo lo hace eventualmente. Puede ser una muy, muy lustrosa combinación. Una impresionante combinación de cara a la defensa. O de Wofford también. Sería, hostia... Modo inmortal, no sé. Como han metido tantos objetos nuevos... Hay tantísimas maneras de ganar ahora mismo. Estoy deseando seguir jugando para probarlas todas. Lástima de que no tengo tanto tiempo. De hecho, seguramente hasta que no termine de grabar 3 o 4 capítulos de Kingdom Hearts y 3 o 4 capítulos de God of War hoy... Ya no voy a volver a jugar a The Vendigo Faisac. Eso ya es una putada, pero así funcionó últimamente mi vida. A ver... The Lovers... Vale. ¿Esto qué hace? Bad gas, una llave... ¿Y esto? A ver qué hace. Vale. Cambiar la dirección de disparo. O sea, esto nos vendría bien con un objeto como la Brimstone. ¡Chai! ¡Hijos de... La grandísima, eh! O sea, pido la Brimstone y me dan al bebé Brimstone. ¡No, tío! Así no funciona el mundo. Pido la Brimstone, me das la puta Brimstone. No al bebé Brimstone, joder. Prefiero counterfeit Penny, a pesar de todo, eh. Y la putada... La grandísima putada es que no vamos a poder conseguir la puta moneda que nos falta. Una triste moneda que estamos de... Bueno, en realidad sí que podemos conseguirla, pero antes vamos a entrar en la tienda para ver si merece la pena. ¿Qué coño hace ese cerdito? Pues no lo sé, pero tendremos que cogerlo para descubrirlo. Vamos a reventar... Esa máquina. ¡Hijo de puta! Mira que... No te diré yo. Vale, menos mal que tú me das cosas buenas. Vamos a ver. ¿Qué coño hace el puerco este? Peaky Bank. My life savings. No tengo ni idea de qué hace, pero ni idea, eh. ¡Ah, y se estropea la máquina la primera! Mira, vamos a llevarnos este corazón espiritual. A ver si logramos sobrevivir. Porque imagino que luego nos volverá a salir una habitación de Satán. Pero claro, tenemos que intentar llegar con la máxima cantidad de vidas de Guppy posibles. Así que a ver qué tal se nos da. ¿Qué hará el cerdito ese? Pues no tengo ni idea. Vale, no nos hemos dejado nada aquí dentro. Efectivamente, no. Pues nos vamos. Podría coger esto de cara a una futura Brimstone. Que espero conseguir. Porque de hecho con vosotros he conseguido la cabeza de Krampus. Pero la Brimstone... Me parece que no la hemos conseguido todavía. Y es un poco un despropósito. Espera... Oh, Dios. No tengo vidas. No tengo vidas. Mierda, colega. Vale, cola de Guppy. Bien, eso está muy bien. Eso está muy bien porque estamos más cerca de convertirnos en Guppy. Y que es algo también muy glorioso. Y sí, el bebé Brimstone está muy, 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 pero que muy bien. Es cojonudo. No hace tanto daño como la Brimstone, pero es también muy bueno. De hecho me parece que sí que lo conseguí con vosotros hace poco. Es que no estoy seguro ya de lo que consigo y lo que no. Debería haber muerto. Espera, me han maldito, ¿verdad? O sea, me han maldito. Me han maldecido con la maldición de no ver una mierda. De no ver la vida. Tiene pinta. Y en mi infinita sabiduría no he leído el texto que vi en mitad de la pantalla. Y pues no me he dado cuenta de que estaba maldito. Pues qué alegría, ¿no? Ya decía yo. Digo, coño, pues si vida tenía, pero... Me ha desaparecido. Se ha volatilizado la vida. Vale, vamos a entrar ahora aquí. Ya que no recibimos daño... Vale, entrar aquí. Hijo de puta. Cuidado, cuidado, que quiero conservar toda la vida que pueda. Eh, ¿podremos abrirlo? Ah, qué mierda. Como le he malgastado el puto pico de Minecraft. Vale. No solo salimos de aquí enterito, sino que salimos con una vida extra. Y estoy poniendo el tiempo más que nada por precisamente regular el tiempo que nos cuesta llegar hasta el final. Tengo ahora mismo poco menos que en mente el objetivo de llegar a mamá en 20 minutos. A ver si soy capaz de completarlo. No creo que sea capaz hoy porque tengo muy poquito daño y muy poca velocidad. Pero, oye, sería interesante, ¿no? Sería muy interesante conseguirlo. Venga, vamos a ver. Cuidado con estos bichitos. Hay uno que me he comido, no tengo ni idea de cómo. Y, 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 y... Estaba pensando, hemos cogido... ¡Tenemos dos objetos de Guppy! Me acabo de dar cuenta. Nos falta uno. Podremos transformarnos en Guppy y ser dios del universo. Hijo de puta, ya te podías haber muerto, eh, cabrón. Vale, ahora tú. Perfecto. Esos medios corazones que no nos sirven de nada. Y la corona de espinas, que me parece que nos aumenta... Vale, no. Solo nos aumenta el daño. Estaba pensando que igual nos aumentaba la vida, pero no ha sido el caso. Así que vamos a la tienda. Vale, mierda. Vale. Ya me explicasteis qué es lo que hacía lo de Chayenge Up. Y no es precisamente lo mejor que me podían dar cuando quiero conseguir acabar el juego en un cierto tiempo. Cuando pone Chayenge Up, básicamente aumenta la dificultad del juego. Creo que lo que hace es aumentar la cantidad de enemigos que salen por nivel. O creo que me comentasteis eso. Igual aumenta la dificultad de los enemigos. No estoy seguro, pero recuerdo haber leído que aumentaría la cantidad de enemigos en las habitaciones. Puede ser que me lo esté inventando y no me haya dado cuenta. Pero recuerdo haber leído algo así. Igual lo he soñado, también puede ser. No lo sé. Como no sé cuántos enemigos deberían salir de normal en cada habitación, pues es bastante difícil acertar con eso. Vale. Vamos a ver. Perfecto. No nos queda nada por arriba. Eso no lo podemos coger, lamentablemente. Aunque me encantaría poder cogerlo. Tendría que haber esperado y haber esperado a que las moscas estuvieran todas en fila para reventarles la puta cabeza todas a la vez. Vale. Perfecto. No, no ha sido perfecto. Solo he matado a uno y podía haber matado a lo mejor a dos de golpe. Ahora sí. Venga. Y uno más. Pa' tu cuerpo. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Bien entre comillas. No es que sea una gran mejora. Cuidado. Venga, dos muertos. Y con estos van cuatro. Vamos a abrirlo también. ¡Oh, qué bien! Ah, no. No es tan bueno. No es tan bueno porque esto me puede matar. Vale, de Fallen. De Fallen. No sé si está bien o mal. ¡En todos los morros! Me lo merezco. ¿Por qué? Por gilipollas. Pero no se lo digáis a nadie, ¿vale? No se lo digáis a nadie. Me parece que estoy para morir. O sea, no me debe de quedar mucha salud, ya. Pero bueno. Vale, uno muerto. ¡Ay, Dios mío! Es que no sé cuánta salud me queda. Me debe de quedar un corazón, ¿eh? Debo de estar ya así que para morir. Vale, cabeza de Guppy. Nos transformamos en Guppy. Lo cual es la caña. Vamos a coger Nochet Axe. Y aquí tenemos a Krampus, que es como la Brimstone que estaba pidiendo antes. Pues ya nos la dan. Puedes soltar eso cuando quieras, ¿eh, capullo? La Brimstone. ¡Ah! ¡Jo! ¡Hijo de puta! Yo estaba esperando la Brimstone ahí ya en plan... Ser Dios. Porque si no sale ahora la Brimstone ya os adelanto que nos pasamos el juego, ¿eh? Pero vamos, como que dos y dos son cuatro. Pero no ha sido el caso. Una verdadera lástima. Y qué decepción, ¿eh? Insisto. Hombre, casi... Mira, a pesar de todo me parece correcto que no nos haya dado la Brimstone. ¿Sabéis por qué? Pues es muy sencillo, porque si nos lo hubiera dado, estaríamos comprobando que, en efecto, el cabrón de Krampus nos va a dar la Brimstone siempre que le matemos. Y Krampus no destaca por salir poco. De hecho, es muy probable que te salga en una de cada tres partidas. Y aunque eso te parezca muy poco, es mucha probabilidad de que salga. Si una de cada tres partidas consigues la cabeza de Krampus, es una de tres partidas que... ¡Hala! ¡Qué buena! Es una de cada tres partidas que te estás pasando con éxito casi seguro. ¡Oh my god! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ah, que había un fantasma! No me había dado cuenta, os lo prometo. Pero ya hemos ganado, ¿eh? Os prometo que ya hemos ganado. Con tecnología 2. Y Guppy, ya hemos ganado. Vamos a invocar lágrimas a un ritmo que no os podéis ni imaginar. Vale, y esta vez, eso sí, no tenemos aquí una habitación... La última vez que bajamos por una de estas trampillas nos encontramos con que por aquí podíamos entrar a una segunda habitación con... Cinco pactos de Satán, una pasada, una cantidad exageradísima de pactos. Pero bueno, no ha sido el caso, así que nos vamos a ir de aquí. Mira, de todos modos, esta seta me da buenas vibraciones. Pues no me tendría que dar buenas vibraciones. La cuestión es que tecnología 2, siendo Guppy, va a hacer que... Bueno, de hecho, a ver, tecnología 2 básicamente hace que tengamos la mayor posibilidad de... La mayor velocidad de disparo posible en el juego. Y si consideramos que nosotros invocamos moscas con cada impacto que ejecutamos, pues... Imaginaros cuántas veces nos va a salir... Happy Christmas... Un momento. Vale, pues... Estoy pensando, porque acabo de decir... Espera, acabo de repetir todo el nivel de forma estúpida, porque me han interrumpido en el vídeo y digo... Espérate, a ver, ya hemos comprobado que el nivel es exactamente el mismo, hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿para qué volver a mostrar otra vez el mismo nivel? Pues bueno, ahí es donde entra mi improvisación en el momento oportuno, ¿no? La cuestión es que un cierto usuario de YouTube que tengo agregado a Steam... Podéis agredarme a Steam los que queráis. De hecho, es donde más veces me vais a encontrar es en Steam. No me suelo conectar a Skype y Facebook, lo reviso de vez en cuando. Twitter, más bien poquito. La cuestión es que me ha saludado por aquí por Steam. He parado para comentarle que si me ve que estoy jugando un juego, que estoy subiendo una serie, que no me salude y menos aún si estoy conectado, porque sencillamente es que me he olvidado de desconectarme. Y bueno, la cuestión es que al volver a grabar, pues el juego me ha petado. Me ha petado del todo. Es hijoputa, ha explotado. En fin, el juego me ha petado. Y me he encontrado con... Que me estaba cagando encima, porque no sabía si iba a poder retomar la partida o qué ha pasado. Y la cuestión es que he tenido que cerrar el juego, terminando el proceso. Y al volver a jugar, pues me he encontrado con que podía continuar la partida desde el principio de este nivel. Y os anticipo una cosa. Los niveles se generan en cuanto entras a ellos, ¿vale? En la habitación de premio de este nivel teníamos Blues of the Martyr, me ha salido Krampus, el jefe me ha tirado la cabeza de Guppy, o sea, estaba todo premeditadísimo. De hecho, me ha salido incluso aquí el cofre dorado con el moco este. O sea, que claro, como he visto que era la misma partida, pues digo, ¿para qué vamos a estar repitiendo lo mismo una y otra vez? Pues eso, que vamos a seguir avanzando. Me ha costado unos 5 minutos limpiar todo. Lo que me parece que ya no voy a llegar al tiempo de mamá, ¿eh? Ahí ya me parece que me voy a quedar un poquito con las ganas. Vamos a no cogerlo porque no tengo llaves. Vale, lo dicho, esta partida está ganada, ¿eh? Con tantísimas moscas. Ahora ya no nos importa tanto nuestro daño como el de las moscas. Es decir, mantener el rayo en los enemigos, en el jefe de turno, y que las moscas se ocupen de todo lo demás. Creo que ahora mismo hay mejores combinaciones para las moscas, también os lo digo. Pero para jefes, sobre todo, notaremos muchísimo el tener ahí siempre gente que esté disparando. Vale, una vida extra. Eso nos viene bien. Más que nada porque no teníamos ninguna. Si nos sale un pacto con Satán, primero tendríamos que dejarnos matar, y luego ya podríamos hacer el pacto. Pero previo a eso estaríamos un poquito jodidos. Vale, a ver, no sale nada. Lo malo es que ahora el bebé Brimstone se va a quedar un poquito con las ganas de todo, porque no le voy a dar gran uso. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, dos bombas troll, hijos de puta. Muchas gracias, me vienen genial. Pero como entramos y salimos gratis, pues oye, tampoco me molesta tanto, ¿verdad? Podría ser peor. Vamos a pasarte los barriles. A ver, en fila, para que salgan... Oye, ¿dónde están mis moscas? No estamos saliendo. No han salido, o sea, estábamos impactando a cuatro enemigos a la vez, y las moscas no... En su puta casa, ¿sabes? Yo que pensaba que con tecnología 2 nos iba a ir de vicio y... Pues no nos va a ir tan de vicio. No nos va a ir tan de vicio. Vale, a ver... ¡Otra bomba! Venga, hombre, no me jodas. Encima de que he tenido que volver a grabar la mitad del vídeo... Bueno, la mitad, cinco minutitos del vídeo, pues... Yo qué sé, tío, al menos que me den cosas buenas, ¿no? En plan, toma, ve un poquito más rápido. Vamos a guardar la llave para la habitación de premio, que si no ya me veo yo... Mira, ves, en este caso sí que el láser nos viene... Madre mía, cómo nos viene el láser. ¡De vicio! ¡Qué diablos! Y, mira, ¿sabes qué? Vamos a matar ya al jefe. Ya que estamos aquí, así no consigo más corazones espirituales, porque si no a mí se me va mucho la mano con los corazones espirituales. Y no siempre es bueno coger corazones espirituales a la que te salen. A veces te puede interesar más el guardarlos. Vale, invocamos moscas a un ritmo muy bueno, pero... Eh... Podría ser bastante más rápido, creo yo, ¿eh? Bueno, así yo creo que están... No, no, es un buen ritmo, es un buen ritmo. Sobre todo de cara a los jefes. Vale, la habitación de Satán, aquí la tenemos y... ¡Oh, no, no, no! No, no, joder, no. No estoy seguro de que sea bueno ahora, ¿eh? ¿Lo voy a coger? Pues no sé por qué lo voy a coger. Sí, yo creo que nos puede venir bien, ¿eh? Va a tener poco daño, pero nos puede venir bien. Vale, llegamos ahora esto. Esto no sé qué hace. Vale, una vida extra. Pues de vicio, de vicio nos viene la vida. Y... Habría que comprobar a ver si el cuchillo hace daño. Así que, bueno, vamos a tenerlo cargado. Entramos en una habitación donde hay enemigos y... Vamos a ver qué hace, ¿no? A ver. Vale, el cuchillo parece que hace daño en principio. Lo que pasa es que como perdemos... Se supone que perdemos daño por... Digo que se supone que perdemos daño al coger tecnología 2. Porque nos aumenta muchísimo el ratio de disparo, pero nos baja el daño. Me imagino que el cuchillo, pues obviamente también pierde daño. Lo vamos a intentar utilizar más que nada a nivel defensivo, ¿vale? De disparar, es decir, intentar matar a los enemigos con el rayo láser. Pero... Tener el cuchillo siempre... ¿Qué coño? Tener el cuchillo siempre... A nuestra altura para matar a los enemigos que nos quieran atacar. ¿Un tampón usado? Venga ya, colega. ¡Qué asco! Ecoli. Turdy Toad. No sé qué cojones hará hecho. Ecoli me parece que es una enfermedad de transmisión sexual, pero no estoy muy seguro ahora mismo. ¡Qué asco, tío! A ver qué es esta píldora. Una mala, seguro. ¿Telepil? Si hubiera salido de habitación de error me hubiera puesto muy contento, pero no ha sido el caso. Vamos a volver a coger la carta, yo que sé, ya que la tenemos aquí. El detonador... ¡Ah! Nos puede venir bien, por una razón muy sencilla. No nos da bombas ya. Pues vaya. Pues vaya, me llevo a la Notchaxe. La vamos a intentar utilizar aquí para encontrar la habitación secreta. Está aquí, efectivamente. Abrimos esto. Ponemos una bombita. Y nos da... ¡Oh, oh my god! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Por fin me dan la cabeza de Tami con una combinación de objetos útil! ¡Mira cómo mola, joder! ¡Míralo! ¡Cómo mola la cabeza de Tami, joder! ¡Cómo mola! ¡Lanzamos cuchillos en todas las direcciones! ¡Me vais a decir que eso no es ser jodidamente poderoso! Vale, sí, podía ser una combinación un poquito mejor. Podríamos tener la Brimstone, que entonces ya es como que has ganado si tienes cabeza de Tami con Brimstone. Pero también podría ser mucho peor. Y lo sabéis. ¡Qué buena, joder! ¡Por fin! De verdad es que lo estaba deseando, eh. Que me dieran la cabeza de Tami, pero con unos objetos que no fueran habituales. Ya sabes, coño, pues la cabeza de mamá en este caso. Vale, adiós, caballero. ¡Pobrecito! Se tenía que morir el pequeño hijo de puta. Bueno, nos dan otra vida. Bien, bien, vamos a llevárnosla. Y lo que ya no podremos hacer... De hecho, ¿qué cojones la cabeza? El cuerpo de Wupi no nos ha venido tan bien de cara a los pactos con Satán, porque no nos ha matado ni una sola vez el pacto. Así que realmente, pues, poco menos que caca de la vaca paca. ¡Venga, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Que ahora ya, ¡ih! Lo veo todo mucho mejor. Si nos sale la Brimstone ya será la polla en vinagre. Que ya es la polla, pero todavía más. Para las droguitas. Explosive diarrea, ya sabéis, hay que tener cuidado con eso. Vamos a guardar la Telepil por ahora. No sé por qué, pero la vamos a guardar. Y recordar que la cabeza de Tami se puede utilizar en cualquier nivel en el que estéis. Eso es importante. Porque se recarga en una habitación, así que os recomiendo entrar en un nivel, plantaros en el centro y lanzarla. ¿No? Mira ahí, fíjate que poquito nos ha durado. Y ahora ya, le terminamos de matar con el rayo láser. La perla de mamá no la voy a coger. O igual sí, ¿o qué? Eso supone que aumenta la posibilidad de que salgan corazones espirituales. Pero no sé hasta qué punto nos va a venir bien, ¿no? Además el Counterfeit Penny realmente va a llegar a un punto en el que no nos va a ser útil porque tendremos demasiado dinero. Por lo que sí que igual sería útil... Exacto, coger el... La perla de mamá. Vale, y mucho cuidado ahora porque no me quedan demasiadas llaves. De hecho, ¿qué cojones? Solo me queda una llave. Así que pues igual necesito tener cuidado con las llaves, ¿no? Vale, acabamos con este caballero. Ahora con este. Y todo va de vicio. A ver qué hay aquí dentro. Vale, arañas. Y digo que voy a coger la puta perla de mamá, pero no la cojo, ¿sabes? Otra cosa. Intentar utilizar con cabeza la cabeza de Tammy, ¿vale? Nunca mejor dicho. No ha sido la broma hecha a propósito. La cuestión es que... Bueno, bien. Digo que... A ver. Depende de la habilidad que tengáis. A lo mejor os interesa apuntar un poquito, ¿no? Lanzarlo así sin más. Esto se supone que encanta a los enemigos. Charm es encanto. Así que... Se supone que encantaremos a los enemigos al disparar. De hecho, mira. Nuestro rayo de láser ahora es rosa. Lo cual le da... Cinco puntos más de carisma. Vale. ¿Dónde está mi querida perla de mamá? Aquí la tenemos. Vamos a entrar en la habitación de desafío. Que deberíamos limpiarla. Pues, no sé. Como quien barre una habitación limpia. Es decir, en dos momentos. Y además encantando a los enemigos. Que se supone que así lo que hacen es atacarse entre ellos. Tú encantas a un enemigo y se va a poner a atacar a sus compañeros. Lo cual hace de esto todo mucho más sencillo. Nos atacan entre ellos y nosotros tan ricamente. Y encima, como tenemos el ratio de disparar al máximo. Todo es infinitamente más fácil. Esta partida está ganada. Ya os lo adelanto. No estamos invocando moscas ahora que me di cuenta. Pero es que esta partida está ganada. O sea, aunque no invoquemos moscas. Que deberíamos estar invocando moscas. Es que es casi imposible perder esto. Joder. Es que me cagaría en la puta de perder esta partida. Por manco. Dudo mucho que la perdamos. La cabeza de Tami no es el objeto que nos va a dar la victoria. Ni de lejos. Pero me gusta. Me gusta mucho. Así que estoy contento de tenerlo. Vale. Una llave que nos viene bien. Había un cofre por ahí. No estoy seguro. Vamos a poner aquí una bomba. Igual nos sale el familiar inmortal. Que ya me ha salido antes. En la anterior partida que he hecho yo con mi cuenta. Y básicamente lo que hace el familiar inmortal es que cuando recibe un impacto. Bueno. Hay una posibilidad de que lance un ataque en área de la muerte mortal. Vale. Le hemos dado solo a uno. Menos da una piedra. Podría ser peor. Nos llevamos estas bombistas. Acabamos con este caballero. Y nos vamos de aquí. Sin más. Lo dicho. Cuando le atacan. Hay una posibilidad de que tenga el efecto del Necronomicon. De la página perdida. Lo cual es una pasada. Porque hace daño en área. Así que básicamente te puedes dedicar a dejar que le peguen a él. Y tú ser feliz viviendo. Vale. Tenemos la habitación de jefe por ahí. Vamos a poner aquí otra bomba. A ver si encontramos... No está. La habitación secreta. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. Vale. Vamos a... A la tienda. A la tienda. Y aquí estamos. ¡Oh! ¡Codicia! No, colega. No. No te quería a ti. Vale. E importante. La cabeza de Tami no ataca en los puntos cardinales. Vale. Parece una tontería. Y de nuevo no lo es. No lo es porque ataca un poquito por debajo. Es decir, no es la derecha justo. Sino que es poquito, ¿no? Un poquito entre medios. Mira. Ahí lo veis. Que no ataca ni arriba ni abajo. Ni a la izquierda ni a la derecha. Necesitamos una llave. Necesitamos una llave que no sé dónde conseguiré. Esa bomba me va a costar el juego. No sé por qué ya me lo voy a venir. Vale. Esto... ¡Hombre! No me digas eso. Qué bordes. Bueno, tampoco me quejo. Oye, qué quieres que te diga. Considerando que nos viene bien tener menos salud por el tema de las habitaciones de desafío de jefe. Lo que ya veo que no vamos a conseguir una llave para abrir ese cofre. Monstro 2 nos debería durar... ¿Qué te digo yo? ¿Un suspiro? Como más o menos, ¿no? ¡Ay, cabrón! Ahí me has pillado. Pero no pasa nada porque como tenemos mucha salud nos podemos pegar aquí a su lado. Y acabar con él con relativa facilidad, ¿no? Ahí estamos. Era monstruo rosa, por cierto. No me había dado cuenta. Vale. Daño aumentado. Y más importante, un pacto con Satán que... Yo creo que no merece la pena cogerlo. No sé. Un familiar, ya sabéis que a mí no... A mí los familiares no me hacen mucha gracia. Me parece una cosa que... Que sí, que está bien. A ver, el bebé Brimstone es muy bueno. Pero el resto, en general, son bastante normalitos, ¿no? Tirando a malos. ¡Ay, qué buena! Cómo te quiero, joder. ¡Date a la mierda, coño! Ahora te mato. Podrías haber dado algo bueno en el cofre, ¿no? ¡Qué borde, tío! ¡Qué puto borde! Si me hubieran dado esa puta píldora antes hasta habría sido guay, pero... Me lo han dado al final. ¡Qué hijos de puta, tío! Le podía haber donado, hay cosas. Encima ya no tenemos bombas. Ya no podemos entrar en las habitaciones secretas. Me cago en la puta. ¡Qué mal! ¡Qué mal! La venganza por haberle matado, supongo. Y por cagarme en sus muertos. Pero bueno, podemos entrar aquí. Nos podremos llevar algo útil. Mira, yo creo que sí. Aunque sea porque nos va a resultar fácil, yo creo que merece la pena hacerlo. Y ya sé que la cabeza de Tami no nos está cundiendo tanto. Pero es un muy buen objeto. De hecho, se considera uno de los mejores de objetos para final de partida. Porque cuando tienes lo dicho. Primstone, cositas así que atacan muy de seguido. Se nota mucho el daño que puede llegar a tener. Y más me vale empezar a espabilarme. Porque matar a los enemigos a cuchillo no es útil. Recibes más daño del que inflinges. Y lo he dicho que... ¡Oh! Ya ve dorada que viene. No sé qué estaba diciendo. ¿Qué estaba hablando yo? Estoy recibiendo mucho daño, por un lado. Que no sé. No sé. Ya se me ha ido. Se me ha ido. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿De qué estaba hablando? No lo sé. Se me ha ido. ¡Ah! Amigo mío. Venganza, ¿eh? Venganza. Pues toma venganza. Ahora tengo 15 llaves para ti. ¡Hombre! No fastidies. No lo voy ni a coger. No lo quiero. Además de que es un trinket y tenemos la perla de mamá. Pues no lo quiero. No lo quiero. Vale. Vamos a acabar con estos hijos de puta. Vamos a ponernos aquí para pillarle bien. Y vamos a seguir buscando por ahora la habitación que ya hemos encontrado. Efectivamente. Y se me había olvidado que... ¿Se han quedado pillados? No. Es que como estaba encantado, se estaban haciendo daño el uno al otro. Lo cual, pues está genial. A ver. Vamos a pillarle ahí. No le hemos pillado, pero no pasa nada. Vamos a abrir el cofre. Nos da el 2 de espadas que dobla las llaves. Efectivamente. Ya tenemos llaves suficientes para el resto del nivel. Posibilidad de lanzar dientes. Bueno, pues... Pues vale. Ni para ti ni para mí, ¿no? Y aquí, pues, tenemos un poquito de... De gaming. Darme un minuto. A ver qué sacamos por aquí. ¡Hijo de puta! ¿Ha explotado? ¿O qué coño ha sido eso? Tengo ni idea de qué coño ha pasado ahí, pero el cabrón me ha reventado en los morros. Y, bueno, pues realmente lo máximo que he ganado es una vida extra. ¡Oh! ¡No! No mola. No mola porque se supone que esto hace que las lágrimas vayan girando, pero se ve que no se aplica al rayo láser. Lo cual habría sido bastante divertido, la verdad. Y tú no explotas, pues mira. Es una lástima tener que dejar ese objeto porque me gustaría ver la brimstone con ese tipo de objetos en combinación. Pero, bueno, parece que no lo vamos a ver próximamente. Es una verdadera lástima. Una muy verdadera lástima. Venga, vamos a terminar. Matar a estos caballeros. Mira, ya habéis visto la transformación en calaverita. Vamos a poner aquí una bomba. ¿Qué diablos? A ver si es algo útil. De hecho, veo que es bastante interesante la idea de ir destruyendo montones de piedras. Si te sobran bombas es muy interesante la idea de ir destruyendo montones de piedras y de calaveras. Porque aunque sea una probabilidad muy baja, te pueden salir objetos. Desde la seta que te da una vida extra, la piedra. Son muchas cosas. Muchísimas cosas que pueden ser muy, pero que muy útiles. Venga, vamos a acabar con estos caballeros. Perfecto. Y a seguir buscando. Vale, encontramos la habitación de jefe. Perfecto. Perfecto, pero igual nos conviene explorar un poquito más, ¿no? Estamos en la necrópolis. Estamos en la... Oh, qué buena. La cabeza de Cricket, el Chihuahua. Aumenta el daño. Que nos hacía falta un poquito de daño. Y no estamos invocando moscas, ¿eh? Ya me he dado cuenta de que no... No. No estamos invocando moscas. A ver, ¿nos vendrá bien la bomba aquí? Sí, nos viene bien porque nos dan un corazón espiritual. ¿Y qué más? Pues qué quieres que te diga, chico. Pudiendo volar es un poco una tontería. Vale, vamos a... Vamos a ver cómo lo hacemos. Oh, oh, oh. Que me muero. Que me muero. Vale, esto es muy bueno porque nos llevamos un corazón espiritual, una vida extra. Y además ahora nos van a revelar que la habitación secreta, súper secreta, está ahí arriba. Lo cual, pues está genial saberlo. No sé qué hace esto. Monkey Poe. Me lo voy a quedar. No sé, igual en algún momento dado caigo en la cuenta de lo que hace. La cuestión es de Magician. Es un objeto que, pues creo que sí que nos va a venir bastante bien para el láser. Aunque solo sea un uso. Mira, lo vamos a utilizar en una de las habitaciones de arriba, solo para que veáis cómo funciona ahora con el tema láseres y brimstone. Y ya si acaso, pues lo dejaremos... Oye, vale, venga. Ahí está haciendo el efecto que yo quería ver. Básicamente se va a inclinar hacia los enemigos. Lo cual mola bastante, sobre todo cuando tienes la brimstone, ¿no? Porque básicamente atacas en línea y encima hacia los enemigos, que es como una pasada. No sé si los enemigos se pueden poner en línea y el láser va hacia ellos o cómo funciona eso ya exactamente. Pero aún así está bastante bien la cosa. Vale, a ver cuántas garras zarpas de mamá salen. Dos por ahora. Vale, han sido dos. Abrimos el cofre. Más dinerito. Nos terminamos de curar y nos llevamos una llave. Ahora sería cuestión de volver a la habitación aquella donde hemos... Madre mía, que ganja esta habitación. Pero, calla, que podemos utilizar el cuchillo de mamá bastante eficientemente. Bueno, podría ser bastante más eficiente la cabeza de Tami, definitivamente. Vale, monedita. Nos tiran esa cosa que no voy ni a coger porque no termino de entender su efecto. Y vamos a seguir por aquí. Cuidado con esas cabecitas. Venga, te mueres. Te moristes. Nos da su cofre. Con más bombas. Bien, bien. Porque además nos habíamos quedado sin bombas. No me había dado cuenta. Nos quedaba solo una. Vale, acabamos con estos caballeros. Oh, se ha teletransportado. Pensaba que había muerto. Luego ha salido Rosita. Pensaba que era liado. Era liado. Pero lo que ya no sé es... Me parece que si hacemos... Si encantamos a un enemigo cuando está él solo, me parece que nos va a atacar a nosotros antes que a sus propios compatriotas. A sus amigos. No sé. Eso no estoy del todo seguro. Venga. A ver. Nos hemos dejado... ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué hay aquí dentro? Vale. Lock picking. Eso no me interesa. Yo tengo 30 llaves. Vamos a darle un par de corazones. Igual nos da una vida extra. Pues no ha sido el caso, pero nos da dinerito. Hay que tener mucho cuidado ahora porque me podría quedar sin los corazones espirituales tan ricos que tenemos. Vale. Estaba en la habitación super secreta, me parece. No, espera. ¿Qué es lo que estaba buscando? Ah, sí. La píldora esta. La telepil. La telepil de la muerte. Venga. La telepil que igual me la guardo para el siguiente nivel. Para... Para el útero. Bueno. Y me ha costado media hora llegar hoy. Madre mía. La anterior partida que en 20 minutos ya estaba en mamá. Era me ha costado media hora. Encima mamá azul. Mamá dopeada. Venga. La primera a los morros. Vale. Aquí sí que ha cundido mucho la cabeza de Tami. Madre mía. Sí ha cundido la hija de puta. Venga. Un poquito más. Perfecto. Nos dan corazones espirituales extra. Y un pacto con Satán. Con... Mira. Esta vez sí que me los llevo. Porque son dos pactos a la vez. Que nos viene genial. Y además tenemos aquí los corazones espirituales extra. En fin. Que Ghost Baby. Y lo que no sé es qué hace el bebé infestado. La verdad es que no tengo ni idea. Además me salió también... Ayer en una partida que me eché. Pero... No recuerdo haber visto qué hacía. Me parece... Que hay una probabilidad de que los enemigos sean atacados por él. O no sé. Parece que invoca moscas y cosas así. Bah. Tableta de chocolate es asquerosa. Di que esto no va a ser muy complicado. Pero aún así... Es un incordio. Que nos den mierda cuando entramos aquí. Venga. Vamos a acabar rápidamente con este caballero. Parece que las moscas ya salen. Antes no sé por qué no estaban siendo invocadas apropiadamente. O esa es la impresión que me ha dado a mí. Y sí, ya sé que podía haber salido con la telepil en un momento. Pero... ¿Para qué hacerlo cuando podemos venir aquí tan rícamente? ¿Y soy yo? WhatsApp le ha bajado un cojonazo de vida en un momento. Como la mitad de la vida en un toque. No sé si ha sido... Que le han atacado un montón de moscas o qué ha pasado. Pero... Ha reventado. No sé si ha sido... Ah, mira. Vale. El bebé infestado invoca moscas. No sé si lo estáis viendo que de vez en cuando hace como que escupe. Y efectivamente sale una mosca de su boca. Vale. Más dinerito. Si nos saliera un arcade o una tienda ahora, nos vendría de vicio. Ay. Vamos a ver el cuchillo. No sé si habrá cundido lo suficiente. Puede que sí. Puede que sí. Vamos a abrir este cofre. Más bombitas y más dinerito. Bien. Bien. No nos viene especialmente bien el dinero porque no tenemos dinero igual a poder. Pero bueno. Podría ser peor. Podrían salir enemigos. O bombas. ¿Verdad? No creo que merezca la pena cogerlo. Chayenge Up. Ya tenemos el cinturón aquel que nos ha incrementado el desafío. Yo creo que con un desafío aumentado será suficiente. Podríamos comprobar los efectos en gran medida con el Chayenge Up. Pero no creo que merezca la pena ni siquiera intentarlo. Vale. Habitación secreta. El problema es que no sé. Creo que la entrada estará aquí. ¿No estoy seguro? Efectivamente. Me cuesta mucho calcular la entrada de las diferentes habitaciones secretas cuando estás en una habitación más grande de la habitual. Lucky Toe. ¿Por qué nos han dado eso? Pues no lo sé. Igual por destruir un muñecajo de cada tipo de esos. No estoy seguro. Vale. Cuidado. Venga. Muy fácil. Muy facilito todo. Yo creo que definitivamente hoy vamos a ganar. Muy malo sería que hoy perdiéramos. ¿Eh? ¿Se ha teletransportado? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? No entiendo por qué se ha teletransportado. Pero bueno. Held Up. Bien. Ya podemos hacer un pacto con Satán en este nivel. ¡Que sean dos! ¡Qué diablos! Esa debía ser de Held Down. Por si no lo recordáis, las píldoras de Held Down, que nos quitarían un corazón, no es que nos hagan daño, sino que nos quitarían un corazón. Si solo tienes un corazón o ninguno, se transforman en Held Up. Y como solo teníamos uno, pues es un Held Up. Lo cual es maravilloso. Ineludiblemente maravilloso. Venga. Aquí tenemos una bombita. Por si no teníamos bombas y suficiente dinero, pues tenemos otra más. Venga. Y aquí dentro... Bien. Podemos gastar el dinero. A ver si me sale un buen trinket. ¡Joder, colega! Ya me estaba empezando a acomodar. Estaba estirando el brazo para coger mi botella de agua y revienta en tres monedas, tío. No me ha dado nada. ¡Qué asco de máquina, tío! ¡Qué puto asco, eh! De verdad. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Ya está. Ahí se queda la cosa, ¿no? A ver, acabamos rápidamente con estos caballeros. Ya me olvido de que tengo al BB Brimstone total. Casi no lo utilizamos. Así que para qué estar muy pendiente de él. Mano izquierda. Yo creo que no merece la pena. Yo creo que no. Teniendo tantas llaves y sabiendo que de los cofres dorados también pueden salir objetos, yo creo que definitivamente es bastante mejor la idea de tener los cofres normales, coño. Vale, de Chériot e invulnerabilidad, ¿puede ser? Vamos a utilizarlo con el jefe. Bueno, sí, vamos a utilizarlo con el jefe. Nos ponemos aquí a su lado y nos lo comemos. ¿Por qué se me ha quedado? Qué raro que ha sido eso. Me había quedado pillado el personaje apuntando hacia abajo. No me he dejado apuntar a un lado. Mira, ¿sabes qué? Que lo voy a coger. Total, para lo que me cuesta, un corazón y no creo que me lleguen ni a dañar ese corazón. Este objeto ahora, por cierto, también cuenta para la transformación en Cupi. Por si os interesa saberlo. Vale, ¿qué tenemos? Hemos encontrado la habitación super secreta. Apenas nos quedan tres habitaciones, pues vamos a seguir avanzando a ver si ya enseguida acabaremos. Venga. Vamos a utilizar la telepill. Bueno, primero vamos a entrar en la habitación secreta. ¿Qué diablos? Y en la habitación esa que puede ser muy buena. Cuidado. Tampoco me gustaría morir ahora. Vale, tenemos ahí un cofre atorado. Vamos a coger esto. Oh, qué buena, joder, qué buena. Como tenemos poca vida, encima nos dan ahí esa protección extra. Vale, dos arañitas que nos comemos enseguida. Vamos a entrar por aquí. Y por si tenía poco dinero, ¿no? Gracias, caballero. Toma una bopa. Me podías haber dado mil cosas en esta puta habitación y me das dinero que no necesito. Gracias, de verdad. A ver a dónde llegamos. Bien a la habitación donde hemos empezado. Me encanta, joder. Es el tipo de cosas que me encanta que pasen. Puta mierda. Esqueroso. O sea, vamos a poner aquí una bomba. ¿Por qué? Porque me da la gana. Si acaso sale algo útil, que no ha sido el caso. Vamos a comernos a estos caballeros con nuestro láser de la muerte. Y vamos a ir por último a la habitación supersecreta, ¿no? Yo creo que ya es el punto culminante de este nivel. Vamos a estas bombitas. A ver si hay algo útil aquí. Esperemos que sí. Es tu oportunidad de redimirte. Dame algo útil. ¡Hate usted a la mierda! ¿Quieres? ¡Asquerosa! ¡Bah! Pero mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar la bola del mundo. Y la razón es bien sencilla. Si se desbloqueara la habitación de Satán después de derrotar al corazón y fuéramos a Seol, nos vendría bien conocer la totalidad del mapa antes que poder lanzar cuchillos en todas las direcciones. Sobre todo en la batalla contra Satán. Si fuera Brimstone, que es un daño continuo, es decir, que puedes fallar y luego moverte un poquito para recolocar el daño, pues mira, sí que sería muy útil. Pero dada la circunstancia de que no es la Brimstone, pues nos viene mucho mejor el saber cómo llegar antes a Seol. Porque el cuchillo lo puedes fallar y aunque el cuchillo hace mucho daño, si lo fallas, pues no te aporta nada. Y si me estoy recorriendo ahora todo el mapa es básicamente pues para ver si conseguía algo de este palo. Y bueno, pues para conseguir objetos, qué diablos. Igual conseguimos otro corazón espiritual por el camino o algo así, yo que sé. Otra bombita, tal. No, era más que nada por recargar la bola del mundo. Que por cierto, nos daba un corazón espiritual cada vez que lo usábamos. No estoy ya seguro de ello. A ver, hemos encontrado ya todo. Venga, pues vamos a por el jefe rápidamente. A ver, vamos a acabar con ese caballero. Ahora con este, perfecto. El láser con las mejoras de daño que hemos cogido, la verdad es que se nota bastante. Y encima otra mejora de daño, perfecto, es fantabuloso. Recordamos que tienen láseres, aunque no sé cómo... No sé si sus láseres atraviesan rocas, francamente. Ahora mismo lo dudo, me parece que no. Puta bomba asquerosa. Venga, vamos a destrozar el corazón de mamá, nos ponemos aquí a su lado. Hijo de puta, tenías que desaparecer, ¿no? Si no, reventabas, hijo de puta. A ver, vamos a ponernos aquí arriba. He perdido mucha salud, lo sé, lo sé. No os preocupéis que lo sé. A ver si baja. Ahora sí que nos lo terminamos de matar. Perfecto. Habitación de Satán. Me dan un objeto, tratamiento experimental. Supongo que será una tercera píldora. Y nos vamos a Seol. Venga. Rápidamente acabaremos con Satán. Y perfecto, tendremos otra parte de... De... no me sale el nombre de qué es lo que tendremos. Vale, bola del mundo, corazón espiritual. Y joder, está en cuenca. Pero en cuenca, tú. ¡Ay, qué hostia me he dado! ¡Venga! Madre mía. Qué dos hostias más gratuitas, ¿eh, chaval? Pero bueno, venga, va. Si me concentro, yo creo que podemos hacerlo... Con relativa facilidad. Eso sí, tengo que tener mucho más cuidado con el moco, ¿eh? El moco... Hostia, me puede costar la partida. De hecho, es un objeto muy peligroso el moco ese. Voy a... Seguramente dejarlo de coger en más de una ocasión por el tema del peligro que conlleva. Porque si bien tiene daño explosivo, que te puede venir muy bien... Hostia, es que también te puede matar. Vale. Vamos a utilizarlo total. Y sí, se me había olvidado que tenemos la protección contra el daño. Lo tenía ya olvidadísimo. Como tenemos tan bien la máscara por ahí y tal, estaba súper olvidado. Vale, vamos a ver. Guerra. Creo que es la primera vez que lo enfrentamos. Ahí no sé si me ha hecho daño. Me parece que me he salvado del daño de milagro. A guerra nos lo comemos también. ¡Qué pedazo de cejas que tiene, ¿no? Madre de Dios. Y sí, he subido aquí arriba para ver qué encontramos en la habitación del dado. ¿Qué es la habitación del dado? Ojo, ya no es la habitación de arcade. Vale, mucho cuidadito. Me parece que quedan tres vivos. Vale, dos vivos. Tres, sí, tres. Tres vivos. Vale, vamos a ver aquí dentro qué hay. ¿Será algo útil? ¿Será algo poco útil? No tengo ni idea de qué hace. Ahora lo veremos. Black Lotus. ¡Coño! No. HP Up por tres. Salía, pero... Solo nos ha dado un corazón. Igual es que nos pone tres corazones directamente o algo de ese palo, ¿no? No recuerdo qué hacía el dos. No tengo ni idea. Vale, cambia todos los objetos del mapa. O puede que solo sean los objetos... No estoy seguro. Da igual. Vamos a dejarlo ahí. Seamos felices sin saber qué es lo que hace exactamente. ¿Otra vida? No lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque tengo muchos corazones espirituales y los perdería en el proceso de ponerme otra vida. Vale, vamos a ver aquí si hay algo útil y luego ya nos iremos a por el jefe. ¿Otra vez? Venga, hombre. No me jodas. Que no me va a dar nada bueno. Es que me lo voy a venir. Va a reventar a la tercera o la cuarta moneda. Bueno, la calavera de cristal. Gracias por una mierda. Dos de diamantes. Lo utilizo para quitarmelo de encima porque si no se llena todo de mierda. Y darme un minutico a ver si esto no peta pronto. Vaya, hombre. Me da la cerilla. Vaya mierda, tío. A ver, cuidado ahora. Voy a reventar esta máquina porque me veo que me la voy a comer en tercera. Venga. Medio corazón triste. Y bueno, en general, en general mal. He cogido el objeto ese que hace que las lágrimas sean anchas. Pero vamos, que no tiene ningún efecto sobre el láser. Sospecho que tendrá efecto sobre la brimstone que cojamos nosotros. Pero como todavía no le he podido coger y coger además esos objetos, pues mira. En eso se queda la cosa. Venga, vamos a acabar con los fantasmitos estos. Con toda la celeridad que nos sea posible. A ver, un poquito más. Sale alguno. Ahí tenemos uno. ¿No me han dado? Creo que sí que me han dado porque me ha desaparecido el aura de debajo. Pero no estoy seguro porque tampoco estoy seguro de si me sale el aura en el culo. Así que no lo sé. Ojo. Venga, vamos a salir, coño. Que quiero acabar ya. Me está quedando el culo plano. Es que parece una tontería, pero llevo media hora ya aquí grabando. Vale, cuidado con esas bombas troll. Ya sabéis que estas bombas trolls además nos siguen. Así que son bastante peligrosas. ¿Cómo coño se han suicidado exactamente? No, no me he dado cuenta de qué ha pasado ahí. Creo que es que se han reventado. Les he habido de lanzar el moco. Les ha petado una bomba al lado. No sé qué ha sido lo que ha pasado. Pero bueno, mejor, mejor. O sea, han muerto. Pues ya está. Una carta del tarot. De Chériot. Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a... No, no vamos a utilizar la salud arriba porque prefiero tener un corazón espiritual que un corazón vacío. ¿Para qué negarlo? Es mejor. Ineludiblemente mejor. Y de Chériot nos puede bien... Nos va a venir bien sobre todo para la primera fase de Satán que yo creo que es... No sé, es que a veces me debato entre qué fase de Satán es más peligrosa. La primera o la segunda. Lo de The Fallen no lo cuento como fase. Por eso que yo creo que vamos a utilizar de Chériot en la segunda fase. O no, en la primera. No sé, no sé. No tengo ni idea. Yo creo que... No, no sé. Es que no tengo ni idea. No se me ocurre en qué fase utilizarlo. Vamos a utilizarlo en la segunda. Venga, va. La primera la vamos a pasar con velocidad. Vamos a utilizar el... No sé, es que nos lo estamos comiendo, francamente. Y de hecho, vamos a tanquearlo sin más. Ahora vamos a utilizar Chériot. Y en cuanto baje la pata, lo apuñalamos. Venga. Ahí, a tope, a tope, a tope. Venga. Buah. Chériot. Más cuchillo de mamá. También es victoria asegurada. Utilizas Chériot, apuñalas al bicho y buenas noches. En fin. Pues paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más de Víndico Faisac. Hasta luego.